Marité François Girbaud es una marca francesa, como su nombre lo dice, es François y Marité los diseñadores y los grandes creadores de esta marca. Para nosotros es súper importante utilizar algodón de Cotton USA, pues obviamente por su calidad, porque nuestra marca se caracteriza por ser confort, o sea que cada prenda sea cómoda, entonces es una de las características que nos brinda Cotton USA.